Tengo ya en la línea Angélica Garibay, ella es vocera del proyecto Road Code de Guías de México, Asociación Civil, en coordinación con UPS México. UPS México es esta empresa que se dedica al transporte de mensajería y carga y demás a nivel internacional. Bueno, se percibe que es tan poco lo que ha hecho el gobierno del Distrito Federal y también el gobierno federal en cuanto a concientización de los ciudadanos que le han tenido que entrar al quite los organismos de la sociedad civil, como es el caso de Guías de México. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Angélica Garibay, te saludo, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí en Guías de México? Muy bien, pues aquí terminando un día largo de trabajo. Veo que desde muy temprano tuvieron una reunión con la gente de UPS. Así es, tuvimos hoy la presentación de nuestro nuevo proyecto en alianza con la Fundación UPS y este proyecto se llama UPS Road and Go. Es un proyecto que estamos implementando a partir del día de hoy para concentrar a los chicos sobre el manejo seguro, sobre el manejo consciente. Aquí lo que están pretendiendo es evitar los accidentes que ya como adultos tenemos normalmente en las calles, uno, porque no conocemos de los reglamentos de tránsito, no conocemos de la seguridad vial, ni cómo está señalizada a nuestras ciudades en la mayoría de los casos. Esto que han coordinado ustedes con UPS, ¿en qué momento arranca y cuáles van a ser las formas y los programas que han de implementar a fin de que los jóvenes y las jóvenes conozcan y hagan conciencia? Mira, Eduardo, este programa arranca el día sábado. Tenemos nuestro primer taller de enseñanza de concentración para los jóvenes. La primera sesión vamos a tener a la gente, a los familiares de la gente del UPS y algunas chicas de guías de México. Vamos a tener una sesión de aproximadamente cinco horas donde ellas van a tener un poco de teoría acerca del manejo seguro y al finalizar la parte teórica viene lo divertido porque ellas van a poder experimentar en un simulador lo que ellas aprendieron durante este curso. La intención es que tengan un poquito la conciencia y que ellas, como jóvenes, vayan con el adulto que ya maneja como en automático porque tenemos muchos años manejando. Entonces, que ellas vayan y nos corrijan esos errores que nosotros ya tenemos. Que ellas puedan ser voceras de nuestro taller, de nuestro programa y que nos ayuden a pasar la información a otras personas. Que se vaya replicando de boca en boca con el ejemplo, no solo con la información, sino que ya se vaya poniendo el ejemplo. ¿Dónde pueden encontrar los jóvenes y las jóvenes estos simuladores, estos talleres? ¿A qué página en Internet se podrán dirigir o a qué teléfonos, por favor? Mira, pueden visitar nuestra página que es www.guiasenmexico.org.mx Pueden buscar nuestra página en el Facebook, somos Guías de México Asociación Civil o nos pueden visitar en Río Guadalquivir, número 93. Todo esto en la Ciudad de México. Allá en la Colonia Cuauhtémoc, ¿no? Cerca del Ángel de la Independencia. Así es, estamos a dos calles de la Colonia Cuauhtémoc. Nuestras sesiones van a ser los sábados por la mañana y me pueden mandar un correo electrónico para que yo les dé más información. Bien, pues ahí tienen ustedes, busquen Guías de México AC. Hay que recordar que esta es una asociación scout de esta que se genera en Inglaterra, en Londres, de los guías de las scouts y las guías scouts que son para mujeres. Esto búsquenlo en internet, ahí le van a dar toda la información.